Bienvenido a Frases Brillantes Hoy te traemos Aristóteles viene a nuestra mente casi de forma inmediata, ya que es considerado por muchos como una de las figuras claves del estudio de la vida y la forma en que el mundo funciona en la antigua Grecia. Dejó enseñanzas que fueron el pilar para las áreas de la ciencia empírica, retórica, física, ética, política, biología, entre otras más. A través de sus pensamientos y sus reflexiones, demostró la capacidad intelectual de la cual es capaz el hombre de utilizar para bienes mayores, dejando un legado de riqueza a su pueblo que hasta el día de hoy sigue siendo muy apreciado. No te olvides suscribirte darle like y a la campanita para no perderte más contenido de frases brillantes. Conoce de una manera más cercana ese encanto intelectual por el cual Aristóteles era tan admirado y respetado. A continuación tienes una recopilación de las mejores frases de Aristóteles. No se puede desatar un nudo sin saber cómo está hecho. La inteligencia consiste no sólo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. La naturaleza nunca hace nada en vano. La amistad es un alma que habita en dos cuerpos, un corazón que habita en dos almas. El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. En todas las cosas de la naturaleza hay algo maravilloso. La esperanza es el sueño del hombre despierto. Quien no es un buen seguidor no puede ser un buen líder. El castigo del embustero es no ser creído, aun cuando diga la verdad. Nuestro carácter es el resultado de nuestra conducta. No siempre es lo mismo ser un buen hombre y ser un buen ciudadano. El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. El alma nunca piensa sin una imagen mental. Es de importancia para quien desee alcanzar una certeza en su investigación, el saber dudar a tiempo. Los que obran bien son los únicos que pueden aspirar en la vida a la felicidad. Hay personas que piensan que una amistad se basa en querer tener amigos, como si para curarse fuese suficiente con desear el fin de la enfermedad. Considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo. El alma es aquello por lo que vivimos, sentimos y pensamos. Somos lo que repetidamente hacemos. Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso, ciertamente, no resulta tan sencillo. El ingenio es insolencia educada. No basta decir solamente la verdad, más conviene mostrar la causa de la falsedad. Lo que con mucho trabajo se adquiere, más se ama. Uno no sabe lo que sabe hasta que puede enseñar a otro. Piensa como piensan los sabios, más habla como habla la gente sencilla. La sabiduría es un adorno en la prosperidad y un refugio en la adversidad. El que ha superado sus miedos será verdaderamente libre. La finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia secreta de las cosas, no el copiar su apariencia. Es durante nuestros momentos más oscuros cuando tenemos que centrarnos para ver la luz. La ausencia de coraje es la cobardía, mientras que su exceso es la osadía. Los discursos inspiran menos confianza que las acciones. La energía de la mente es la esencia de la vida. Nunca harás nada en este mundo sin coraje, es la mayor cualidad de una mente junto al honor. Estas son frases brillantes de Aristóteles. Haz clic en el botón de suscripción y únete a nosotros. Juntos, vamos a iluminar cada día con frases brillantes. No te lo pierdas.